Donde la sabrosura tiene su encanto. Ya llegamos a un pueblo que nos han pedido mucho, el pueblo de Aguadilla. Vamos a la alcaldía, esperemos que aún no estén de almuerzo para poder pedir la información que necesitamos. Recuerden, proyecto de la ley 141-2019, verificando los municipios si cuentan con esa información, si la siguen, si no la siguen, si tienen una solicitud en específico o no. Así que vamos a estar viendo desde aquí, de la alcaldía. Aquí entrando a la alcaldía del municipio de Aguadilla, como pueden ver, una puerta enorme de cristal. Un edificio bastante moderno. Buenas. Buen día caballeros, saludos, ¿cómo le dan? Sí, estoy buscando alguno de los oficiales de información pública, para pedir información pública. O si tienen una solicitud. ¿Necesita que me apunte aquí? Sí, por favor. Buen día. Esto es solicitud, ok. Perfecto. Ok, para que quede evidenciado, entonces en el municipio de Aguadilla tienen una solicitud. Está la información como tal, ¿verdad? Sí. Está la apertura de contacto. Tiene los tres oficiales, según dice la ley. Sí, perfecto. Le agradezco mucho. Muy bien. Son pocos los que tienen estos, sí. Bien pocos los que tienen. Bien importante. Aquí tienen la información de la solicitud de amparo de la ley número 141 del 2019. La realidad son pocos las alcaldías en Puerto Rico que tienen esto en físico para dárselo a los ciudadanos. Ustedes saben que hemos ido visitando todos los municipios. Aquí pueden ver las diferentes obras de arte que tienen en la alcaldía. Es una alcaldía muy bonita. Sinceramente, de las más bonitas que he visto aquí en Puerto Rico es la de Aguadilla. Preciosa. Tiene obras de arte que las personas pueden venir a ver. Parece ser de las conferencias. Miren, como pueden ver. Diferentes obras de arte. Sí tienen entonces para registrarse aquí. Bueno, de verdad que bueno. Tienen aquí el nombre de los tres oficiales encargados según la ley 141 que dice que tienen que tener tres oficiales. Aquí los tienen. Tienen toda la información. Qué bueno. Bueno, a las personas que me pidieron que viniera a Aguadilla. Aquí está. Saben ustedes, ciudadanos, que pueden pasar por aquí. Le van a dar esta información para que usted entonces pueda pedir el documento público que usted desee. Y yo debo felicitar al alcalde de Aguadilla y a su municipio y a sus empleados porque tengo que repetirlo. Son bien, bien, bien pocos los municipios que realmente siguen la ley 141. Y por lo menos en cuestión de dar la información, de tener información de cómo solicitar la documentación, son bien pocos. Así que nosotros vamos a seguir. No hay mucho que enseñar aquí. Digo, hay mucho. Pero tenemos que seguir con los otros municipios. La realidad es una alcaldía. Por lo menos el lobby aquí abajo es bien hermosa. La persona bien amable. Muchas gracias. Gracias, caballero, por su servicio. Cuídense mucho. Buenas, bien, bienvenido. Bueno. Yo entiendo de que Aguadilla, por lo menos en cuestión de informarle al pueblo cuál es su derecho bajo la ley 141 del 2019, tiene un A+. Sinceramente tiene un A+. Así que felicidades al alcalde de Aguadilla por tener esta información disponible para las personas cuando las pidan. Nosotros vamos entonces a estar yéndonos. Esto fue un video bastante corto. La realidad... No sé. Personas me hablaron mal de aquí, ¿verdad? De la alcaldía. Pero entiendo de que están bien informados. No tengo nada malo que decir en realidad. Bueno. Eso sí. Barreras arquitectónicas. Hay una escalera. No sé si en algún otro lado de acá hay alguna otra entrada. A la alcaldía. Entiendo de que sí, miren. Aquí en la parte de acá. Tienen una rampa de impedidos. Vamos a ver si... Si nos vamos contentos hoy de aquí, de esta alcaldía o no. Ok. Tienen una rampa de impedidos. No, pero eso es un... No es puerto de alcaldía, ¿qué es esto? Sabores del... Ah, no, no. Esto es... Sí, esto es... Como un restaurante cocina criolla. Muy bien. Un paseo muy bonito aquí. La gente puede venir y sentarse. Ok. Esto es otra oficina. No sé si es de... ¿Se hace favor mantener la puerta cerrada? Entendemos que sí, que es otra. Entonces... Sí. Como pueden ver, aquí está. En la parte de atrás... Es que está la rampa de impedidos. Y allá tienen otra rampa de impedidos. La parte del frente no tienen, pero la parte de los lados sí. Tienen entonces las rampas de impedidos para las personas que puedan entonces pasar. Aquí, personas que tengan alguna discapacidad, puedan entrar a alguna de estas oficinas. No tiene un rótulo en específico esta entrada. No sé de qué sería la entrada de aquí, de la alcaldía. Pero, independientemente, nosotros nos vamos. Ya buscamos lo que vinimos a buscar. Ya supimos de que sí. De que por lo menos tienen toda esta información disponible para todos los ciudadanos que pasen. Así que, ustedes dirán en el video. ¿Cuánto le dan a la alcaldía de Aguadilla? Para mí la alcaldía está hermosa, de verdad. En cuestión de la decoración adentro y todo esto. Yo, sinceramente, estoy muy contento de que la realidad tengan esta información aquí disponible. Dale ejemplo. Dale ejemplo a otros municipios que no la tienen. Hay municipios que ni saben de esta ley y ellos por lo menos tienen el panfleto. Así que nosotros estamos dejando el municipio de Aguadilla. Seguiremos por ahí visitando todos los municipios de Puerto Rico. Ya nos faltan menos que antes. Pero recuerden siempre, por favor, compartir la información. Regar la voz de que hay una ley que te permite pedir información pública. La copia del contrato que le dieron al que estudió contigo en la alcaldía. Y ese que le dieron, ese contrato, le va a limpiar las aceras por cuatro años. Y usted quiere saber, verdad, ver la copia de ese contrato. Es un contrato público. Pero usted, bajo esta ley, tiene la opción de pedirla. Tiene el derecho de pedirlo. Así que nosotros estamos dejando el municipio de Aguadilla. Seguimos. Por favor, compartan, comenten. Vamos a fomentar el diálogo con respeto. Y hasta la próxima.